Pero que el mercado funcione bien, por decirlo, eso es claro, que no haya fraude. El peso que tiene la universidad privada dentro del mercado ya lo veíamos reflejado con un 80%, lo cual hace que su voz efectivamente sea... Porque de alguna manera lo que hacen estas leyes es consolidar este mercado educativo, consolidar la posición que tienen estas universidades, o sea, no se pone en cuestión que hayan universidades que vengan con capitales extranjeros, que sean instituciones de afuera las que estén haciendo educación acá en Chile definitivamente con un sistema que propenda el lucro, por ejemplo. Y eso no se pone en cuestión, sino que se pone en cuestión formas de democracia al interior de las universidades estatales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!